Y en plan, ¿pero qué ha pasado? Y me dice, bueno, policía, tiros, no sé qué, y yo, ¿qué? ¿Tiros? Bueno, no creo que haya habido tiros, o sea, sé que arrestaron a Samael allí en un lugar... Sí, 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 el punto está en que estaba con otra persona y ha sido como, ¿dónde estás? Y no me han dicho nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que ha sido como... Que yo hago la huida que tú quieres, pero pasa, uy. Y yo creo que ya es tarde, más que nada, porque no me coge ni el teléfono ni nada. Así que bueno, muchas gracias de todos modos. Ay, mira que había dejado... Claro, me dejo el coche ahí aparcado porque digo, bueno... A ver si... ¿Tú no despertabas los sábados? ¿O los domingos? ¿Qué? También, luego anda también entre semana. Claro, yo... Yo entre semana estoy... Pues... Es que, claro... Ahí está el punto. ¿Cómo te va... ¿Cómo va JF allí? ¿Es un excelente trabajador? Eh, va genial. Va genial. Sí, JF es muy bueno. He tenido muchos problemas... Y en plan que... ¿Estabas muy correcto? Muy... Sí, 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 sí. Eso sí. Y no estar solo las tres horas que estoy currando me viene de puta madre porque me cago a la puta. ¿Sabes cuánto tiempo me tiras aquí sola? Ya, no. Yo desde que tengo la tienda... Es que antes tenía mala fama el actor. Leo te lo puede decir por los garros de tigre. Ay, sí. Y me costó levantarlo, ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, me habló Orion, pero... ¿Qué tal más dijo Leo? Eh, ¿cómo? Ah... Los otros no sé dónde andan, eh. No, 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 no. Mira el cero. Mi nuevo bebé. Mi nuevo bebé. Hostia. Eh, es bonito. Tengo una sugar mommy, eh. Eh... Ah... Oh, goodness! Es que tenemos la misma edad, cabrón. Tú eres más mayor que yo. ¿No quieres decir que eres mi sugar? Bueno, eso sí. Bueno, voy a llamar a... A Sam. ¿No eres mi sugar? No, tú eres mi sugar, David. Bueno... No. No eres mi sugar baby, entonces. Venga, sepa acá, baby. Ay. Hostia, mira. Eh, ahora sí quedó bien. Sí. Hola, tía, buena. Hola. ¿Me puedes explicar qué ha pasado? Ya, ya, ya. Esa parte sí lo sé. Ah. Eh... Por salvarle el culo a mi hija. Sí, sí, sí. Esa parte también lo sé. También, ¿no? Sí, es que me ha llamado ella. Ah. Vale, ahora es cuando te pregunto. ¿Dónde está? Ella. Sí. Vale. Es que no coge las llamadas, no contesta los mensajes. No sé, tampoco las coge... Yo, yo con Orión robó, siento un guía. Ni Leo, ni... No, Leo, Leo lo tengo enfrente. Ah, hola. Le he llamado y... Ah, pues... Leo, coge las llamadas cuando eso, cabrón. Eh... Vale. Leo todo bien, no te preocupes. Y eso, es que se ve... Vamos, cuando yo la llamo en comisaría... Ajá. Se ve que la han reconocido. Vale. Y dice que estaba... Vamos, me ha dicho que estaba oyendo. Sí, sí, sí. Esa es la misma parte que me ha dicho a mí. Claro, el punto está en que he salido cagando hostias a por ella. O sea, porque, sinceramente, pues me fío más de como con tu coño. ¿Sabes? Me preparo y todo y no me han mandado Ubi. Y ha sido como... Ah... Pues... Algo me dice que si la voy a buscar, la busco directamente en comisaría, a este punto. O bueno. ¿Dónde estás? Yo en el after. Claro, es que ahí está el punto. Yo di por hecho que serían en las cercanías y he estado como dando vueltas por la ciudad y no he escuchado nada. Ni siquiera un patrulla. Venga. Cuidado. Venga, anda. Ahora nos vemos. O sea, y después te digo... I love you. Oye, ¿y la pirueta esa más guapa que ha dado? Pero suéltalo con cariñito, coño. Suéltalo con cariño. No, ya, ya, pero... No, ya, ya, pero... Claro, ahí viene. Escúchame, va a tocar ir a... Hola. Sí, sí, ponlo bien, ponlo bien. Mira. Venga, me acabo... Tenía todo planeado, macho, y de repente ha sido como... Pero pasa, uy. Me llama, estoy currando y me dice... ¿Puedo explicarlo yo? ¿Ya ha pasado, Samael? Uy. Por ahora te libra. Por ahora. Por ahora. ¿Dónde vas a soltar un negante hoy? ¡Ya ha! Perfecto. No usé, que tenía que hacer mucho que no usaba, corazón. ¿En serio? ¿Va a cambiar pelo? Sí, sí. ¿Eh? Es multifacética mi corazón. Sí. ¿Va a cambiar pelo? Sí. Y ya estoy durando mucho con este. A la mano. Sí, es que te... ¿Qué te voy a decir? Pero quemamos. Joder. Qué abrón. ¿Qué te voy a decir, Sam? ¿Tú en tu maravillosa travesía? Sí. ¿Has escuchado, visto algo? Mi maravillosa travesía en verdad no tiene sentido. ¿Por qué? No, si me lo imagino, si me lo imagino. Estamos aquí de noche, como ahora. ¿Vale? ¿Vale? Le meto el batazo al otro. Ajá. Y con la niña, pues... Bueno. He huido. ¿Vale? Pero cuando estaba aquí la poli. Eso me da igual, vale. Huida de la justicia. Está ahí bien. Pero el que me vengan diciendo... Que tienen las imágenes de la cámara del coche patrulla... Por el actor. ¿Cuándo han sido eso? Antes. Es lo que estaba diciendo, tío. Entran... Entran al taller sin orden policial. Sí, imagino que será la foto esta que he visto luego en Twitter de abuso policial. Que te estaban deteniendo. ¿Qué? ¿Qué no? ¿Sí? Sí, Tanki. Ya estoy aquí. No te preocupes. Muchas gracias. Venga. Igualmente. Que te detenieron en el mecha. Sí, eso. Y como si nada, ¿sabes? Me vienen, me detienen. Les pido 25.000. Porque encima estaba tuneando un coche. Y no me lo ordenan. No nos faltaría uno. No es cierto. Seremos los cuatro. Digo, pues grabad todo lo que podáis. Mandad fotos a las redes que se inunde. Hmm. Vale. Y... Y en todo lo que me acaba de decir... Sí. ¿Dónde... ¿Dónde entra Emma? Emma entra en que... Ha sido la que ha iniciado la pelea con su primo. Con su primo. Yo le he dado el batazo a su primo para que a ella no le hiciesen nada. Es que a quién se le ocurre, cabrón. Lo has hecho aquí. Sí. Es que a quién se le ocurre, cabrón. Es que es donde se iban a pegar, o sea... Ya, coño, pues le pegas un cuellejón, no un batazo. Sí, sí, sí. Sí, claro. Y esto es la katana, no te jode. ¿Eh? ¿Y él tenía la katana? Pues que le persigan a gilipollas, ¿no a ti? Sí, me llevo yo la puñalada. Ay, no lo discuto. Yo ya me reaccionaría tan rápido. A ver. Sí, sí. Pero si yo soy el primero. Sí, yo soy el primero que lo entiende. Es que lo perdió todo. Es que hubieses hecho lo mismo, lo sé. No, yo no te voy a callar. Yo soy manos ágiles. Yo le hubiese pegado un tiro en la boca, pero... Pero como lo he visto con un arma blanca, he hecho... Venga, ten cojones. Y ha venido para mí, le ha esquivado y se ha llevado la hostia. Imagino que alguien habrá llamado a Poli y a partir de ahí... Sí. Es que... Es que de hecho había pensado. Montar rápido, pero claro, es que es la niña, como tiene también pallitos en el tralisco. Claro, es que ahí ya está al punto, tío. Hola. Hola, oí. ¿Esta ha sido? ¿Cómo está? Pues... No, no, tú no has sido. No, 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 no. Estamos en familia. Vale. Eh... Eh... Tú eres la otra persona... Vale, tú eres la otra... Tú eres la otra persona que iba con... ¿Nemba, puede ser? Sí, exactamente. Vale. Eh... Vale. ¿Y dónde está? Eh... Emma tuvo un problema con su mente, iba muy lento su mente y la pillaron por eso. Vale, vamos, que está en comisaría, ¿no? Exacto. Y hubo junto con su hermano. ¿Ahora qué? Vale. Yo hice lo posible y iba a defenderla, pero... No, no, claro, yo estuve mandándole mensaje esto rato de... Pasa Ubi, pasa Ubi, pasa Ubi... Bueno, pues ahora vuelvo. Voy a comisaría. Ahora vuelvo. Me está llamando, me está llamando. Yo no puedo resistirme mal. Me está llamando. Que ya, coño, por eso voy a comisaría. Pero... Pero, pero, pero... ¿Cuánto de multa? ¿Cuánto de multa? No, pero eso le, oye, no me salió. Ah, vale. Pide también el de abogado. Pide también el de abogado. Ah, vale. El derecho a un abogado, pídelo. El que tengo aquí colgado. Dile que sí, que cero es abogado. Tú dile que sí, que lo puedes pedir. Cero es tu abogado. Bueno, pues entonces me voy a cambiar. Ahora vuelvo. Dile que sí tienes derecho a un abogado. O ya estás en cárcel a la derecha. Y cuando eso me llamas. Dile que sí, que sí, que sí, que sí. Sí, me viene bien cualquier día. Me viene cualquier día menos los de siempre. Menos el viernes y el sábado. Y si es por la tarde, mientras que se me avise, entro por la tarde. Y si es por la tarde, mientras que se me avise, entro por la tarde. Y si es por la tarde, mientras que se me avise, entro por la tarde. Y si es por la tarde, mientras que se me avise, entro por la tarde. Y si es por la tarde, mientras que se me avise, entonces me va a ir. Y si es por la tarde, mientras que se me avise, entro por la tarde. ¡Gracias! 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 ¿Alguien por radio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!